¡Suscríbete al canal! 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 allá yo diría que la mejor oportunidad que tengo ahora mismo sería lo que haré esto aquí adentro e ir a coger el vehículo de una zona yo creo que es una buena oportunidad por el momento no veo a nadie así que vamos a tener cuidado de todas maneras porque estas casas suelen esconder gente especial en esos segundos pisos pero sólo necesito un poco más de munición es todo lo que necesito mira 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 la car es una buena arma pero considerando las armas que tengo como que prefiero no usarlas sinceramente hay que tenemos por aquí en el baño siempre se consiguen carga tenemos cargador extendido mucho mejor para este tipo de situaciones vamos a dejar que pase esto y en la vez pase esto vamos a ir a ver me están escribiendo ah ok está perfecto a ver ya paso de la zona perfecto vamos a tener cuidado por aquí de todas maneras quiero tener cuidado por si acaso aunque las casas parecen bastante tranquilas y sin lootear pero como uno nunca sabe voy a tener un poquito de cuidado cuando me mueva por la casa y todo eso casco nivel 3 eso siempre es bienvenido un sartén siempre es bienvenido también aquí nada aquí nada vamos a reemplazar esto vamos a ponernos esto por aquí voy a tener esto por aquí me gusta la idea de tener AK y M4 siempre siempre que pueda lo voy a tener siempre que pueda lo voy a tener ahora lo que voy a hacer es coger el vehículo y largarme de aquí pero antes vamos a echar un vistacito aquí porque la codicia me puede tengo suerte y me consigo munición para la AK un punto rojo para la AK mucho mejor estaría muy pero que muy bien mochila tengo, tengo mochila nivel 2 también hay que tener cuidado con esta gente no voy a estar escondido en un baño o algo así tenemos aquí tenemos más munición no es mucha pero definitivamente es mejor que nada es definitivamente mejor que nada más bala de esto tenemos todo lo que necesitamos por el momento así que vamos a buscar el vehículo que está aquí afuera que me lo acaban de robar me acaban de veo un vehículo cerca lo acabo de escuchar asumo que será aquel alguien encendió este si me tiro al suelo aquí presiono la M puedo marcar aquí vámonos seguimos la carretera con mucho cuidado si tengo suerte poder esquivar a toda esta gente que hay aquí son bastante malos disparando así que nada hay que preocuparse por el momento vamos para el puente vamos para el puente y vamos para adentro si señor si veo a alguien pues me paro y peleo porque hay que pelear puta loco me llevo la verja entretada que pasa aquí mataron uno con una granada hace tiempo que no veía un kill con granada la gente como que ya está dejando de usar la granada no sé por qué esta es la técnica que utilizo para esquivar disparos no funciona siempre pero a veces te da la vida la técnica es mejor que andar en zig zag definitivamente así que vamos a conducir para donde yo siempre conduzco que es para acá vamos a meternos en zona bien en zona aquí vamos a detener el vehículo vamos a bajarnos y vamos a ver para donde cerró ok cerró para acá podríamos echar un vistazo a estas casas de allá abajo yo creo que es una buena idea yo creo que es una buena idea así que oh no 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 vamos a echar un vistazo a estas casas con suerte no habrá nadie y podremos estar más que tranquilos primera sospecha confirmada no sé que alguien haya looteado esto antes que lo dudo mucho o sea que no haya que haya pasado todas esas armas no lo dudo muchísimo que nadie quiera dejarse pasar todas esas armas así que empezamos bien el día no empezamos con buen loot tenemos un montón epa chalequito nivel 2 muy bueno mira 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 más munición tengo ya para aguantar toda la partida yo diría prácticamente para aguantar toda la partida yo diría a ver por acá bien bien ok tengo 100 balas de AK 100 balas de lo otro a mi me parece que ahora si estamos bien de cosas por lo menos por el momento me parece vamos a poner una rodillita por aquí y vamos a mirar el mapa vamos a coger el vehículo y nos vamos a ir de aquí pero ya porque esto es una sentencia de muerte no anunciada la zona de la base militar y odio esos truenos que escuchan no es el juego es aquí en la vida real no es bueno chicos disculpen ese pequeño corte pero como están cayendo rayos y cosas tengo un presentimiento de que se me va a ir la luz y si se me va la luz estamos en problemas serios así que para evitar eso hago un corte y así tengo el video prácticamente completo que si acaso pues si se va la luz no pasa nada tenemos el video completo simplemente lo despido de donde estaba y ya está si no pues veremos a ver que pasa yo con suerte mataremos a alguno no te preocupes ya quedan 29 que es el problema de esto pero bueno se hace lo que se puede con lo que se tiene a ver que tenemos por aquí arriba en las casitas estas lo bueno es que no me escucho casi así que puedo caminar con bastante confianza nada para acá no sé si las casas estén looteadas madre mía me lo imagino porque no me lo estaba imaginando que raro un tipo campeando en una de estas casas porque no me lo sospechaba de verdad es que está brutal así que nada gente dejamos por aquí el video de hoy espero que les haya gustado si les gusta aprender like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós chau